Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te invito al nuevo tutorial, video tutorial, bueno tutorial con vídeos porque también está en atareao.es de TypeScript desde cero. Y es que después de mucho darle vueltas a la cabeza, después de darle muchas, ¿cómo te diría yo? Muchos pensamientos he visto o me he visto en la necesidad de definitivamente aprender TypeScript. Y me he visto en la necesidad por las circunstancias que me han ido empujando hacia aquí. Quiero decir, es algo a lo que me he resistido durante mucho tiempo porque pensaba que realmente no lo necesitaba. Y tú dirás, ¿pero por qué pensabas que no lo necesitabas? Bueno, pues yo estaba pensando que lo necesitaba por la sencilla razón de que a mí me gusta muchísimo el backend. Me gusta muchísimo la programación de lo que hay detrás de las páginas web. Pero lo que es página web, lo que ve el usuario final, la experiencia de usuario, pues no me siento cómodo con ello. Y no me siento cómodo por una sencilla razón. Y es que no tengo un gusto estético, te iba a decir exquisito, pero es que ni exquisito. La verdad es que tengo un gusto estético bastante flojete. Y claro, pues intentar hacer cosas realmente espectaculares, cosas que llaman muchísimo la atención, con un gusto estético, pues digamos que deficiente, ¿qué quieres que te diga? Sin embargo, en los últimos tiempos, lo que me he encontrado, lo que me he visto empujado es a la necesidad de hacer pequeñas frontales, pequeños frontales de usuario para que puedan trabajar con él. Me refiero básicamente a páginas web o a aplicaciones web donde la parte gráfica pues tiene también su importancia. La parte donde hay una experiencia de usuario tiene su importancia. Hasta el momento, pues lo he intentado capear o he intentado capear el temporal con distintos framework de CSS y con vanilla JavaScript. Pero conforme he ido queriendo hacer cosas algo más complejas, pues me he visto que me encontraba atado de pies y manos. Y necesitaba pues tener por lo menos una base sólida en el frontend para poder ir desarrollando cada vez más. No me refiero solamente al frontend de páginas web, sino me refiero también al frontend de mi entorno de escritorio. Y ahora te explicaré por qué. La cuestión es que después de darle muchas vueltas a la cabeza, pues ya te digo, me decidí pues a aprender un framework que me ayudara, un framework de JavaScript o de TypeScript que me ayudara pues a diseñar de forma sólida mis frontales, mi frontend. Estuve barajando la posibilidad de hacerlo en JavaScript directamente o en TypeScript. Pero visto que actualmente no hay gran diferencia entre JavaScript o el Emacs y TypeScript, al final me decanté por TypeScript por las ventajas que te aporta toda la parte del tipado. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estarás preguntándote, sí, pero ¿por qué tanta necesidad de hacer frontend? ¿Por qué te has visto empujado a esto? Bueno, pues me he visto empujado a esto por dos razones fundamentales. La primera es, y te va a llamar la atención, RAST. Y es que me he dado cuenta que con RAST he conseguido hacer backends muy potentes, muy rápidos, muy eficaces, pero claro, al poder hacer esto de una manera relativamente rápida, pues he visto que necesitaba darle un frontal al usuario. He visto que necesitaba algo más. Y en esa necesidad de algo más, pues digo, pues tendré que aprender ese frontal, cómo hacerlo. Y no solamente la parte de web, como te decía anteriormente. También, en los últimos episodios del podcast, te he venido hablando de un framework que se llama AGS, que lo que te permite es crear widgets de todo tipo para tu entorno de escritorio. Ya sea KDE Plasma, ya sea GNOME, ya sea un Tiling Window Manager, como puede ser Swy o Hyperland, en cualquiera de esas circunstancias, pues puedes crear widgets. ¿Y cómo se definen esos widgets? Pues con Javascript. Y aquí nos encontramos la misma circunstancia. Puedes hacerlos en TypeScript o en Javascript. Y claro, evidentemente, pues me he decantado por TypeScript por las ventajas que te ofrece el tipado. Y al final simplemente se trata de transpilar de TypeScript a Javascript. Y con esto, pues, ganó todo lo mejor. Incluso en algún momento he llegado a plantearme si no haré alguna cosa más también en Node. Pero bueno, yo creo que por ahora los dos retos que me estoy enfrentando, que es tanto AGS para hacer entornos de trabajo, entorno de escritorio, para mi Tiling Window Manager de referencia, que actualmente soy FX, y para crear algunas frontales para web, pues me viene fantástico. Respecto a web, he estado barajando distintos frameworks. Quiero decir que he estado revisando, he estado estudiando distintos frameworks para adaptarme a alguno de ellos. Finalmente me he decantado por Svelte. Svelte, estuve probando Vue.js y Svelte. Y si bien no lo tengo claro todavía, si bien puede ser que en el último momento se produzca un cambio en cómo estoy afrontando todo esto, por ahora me voy a decantar por Svelte. Veo que, o me da la impresión que Svelte es mucho más rápido de desarrollar. Pero no descarto en ningún momento que vaya con Vue.js también. Ya veremos. Esto lo tengo que decidir. Y para esto, pues lo que he hecho ha sido preparar básicamente un tutorial. Un tutorial donde estoy escribiendo todo aquello que estoy aprendiendo con TypeScript para contártelo a ti y contarte cómo he hecho yo todas las cosas o cómo estoy aprendiendo estas cosas y continuar. Quiere decir, no va a terminar cuando termine TypeScript, sino que cuando termine TypeScript continuaré con Svelte o con Vue.js. Depende de en qué situación me encuentre. Pero esto es un poco la idea. Empezar por TypeScript, continuar con Svelte o con Vue.js para luego poder montar los frontales donde por la parte de atrás, como te digo, voy a tener RAST. Y luego, como te digo, no solamente estaba esta parte. Como te digo, también estaba la parte de AGS. Y es que para mí la parte de AGS me está abriendo muchísimas posibilidades porque estoy personalizando, estoy particularizando el entorno de escritorio, mi Tiling Window Manager, exactamente a mis necesidades. Y como puedes ver, no tiene nada que ver este Tiling Window Manager, esta configuración, esta barra de herramientas que puedes ver actualmente en el vídeo, donde estás viendo, por ejemplo, cómo se muestra esto, o cómo se puede mostrar, por ejemplo, si pulso el botón de salir, cómo me aparece un menú para salir, o si pulso aquí, cómo aparece todo esto, o si selecciono los distintos Wi-Fi que hay, fíjate todo lo que me aparece, o si puedo elegir todo esto, está programado. En este caso, toda esta parte no está programada por mí, incluso para lanzar aplicaciones, tengo también este, que me permite lanzar aplicaciones utilizando una expresión regular. Por ejemplo, el FFX me permite seleccionar todos los navegadores Firefox que tengo actualmente instalados. O sea, que es realmente espectacular. Bueno, pues todo esto está implementado, parte con TypeScript y parte con Javascript. Yo actualmente empecé a desarrollarlo con Javascript directamente, pero me di cuenta que tenía muchas deficiencias, con lo cual finalmente decidí, pues, no calentarme mucho la cabeza y darle el salto. Voy a iniciar este tutorial sobre TypeScript para profundizar en el conocimiento de TypeScript y luego, pues, ir avanzando hacia, por un lado, Svelte o Vue.js y por el otro lado, hacia AGS. Todos estos tutoriales de los que te estoy hablando, es decir, tanto TypeScript como Svelte o Vue.js como AGS, poco a poco los voy a ir colgando en la página web conforme lo vaya escribiendo. En la parte de TypeScript, la verdad es que ya he avanzado muchísimo. Yo no sé cuántos capítulos me quedan fundamentales, pero a lo mejor me quedan tres o cuatro, no más. Pero ya he avanzado muchísimo. Suficiente como para tener unos conocimientos sólidos de esto y haber empezado ya a transpilar, a montarlo todo para lo que yo ando buscando. Tengo que hacer una cuestión importante o tengo que hacer una mención importante que es la parte de, no solamente TypeScript, o sea, no solamente la parte de web, sino que uno de los objetivos que tengo, y esto ya se sale un poco de lo que quería comentar sobre TypeScript, es levantar un contenedor Docker en el cual tenga tanto el frontend como el backend. La gran ventaja de Svelte es que te permite transpilar todo lo que tienes hecho de Svelte en vanilla JavaScript y esto cargarlo directamente en el Docker, con lo cual voy a poder hacer ahí muchísimas cosas y cosas muy interesantes. La verdad es que estoy emocionado. Y llegado a este punto te preguntarás, ¿pero por qué no utilizar JavaScript de forma directa? Bueno, pues no estoy en el rollo de utilizar JavaScript de forma directa por varias razones. La primera es la detección de errores, o sea, quiero decir, las ventajas que me ofrece TypeScript frente a JavaScript son, primero, la detección de errores en tiempo de compilación. Es decir, si yo he definido, por ejemplo, una función y la he tipado y en algún momento determinado estoy pasando a esa función, pues variables que no cumplen, pues me va a dar un error. El código es más robusto y predecible. Esto es algo de lo que ya andaba buscando. Y, por supuesto, se mejora la calidad de código. Además, pues lo que me he encontrado es que tanto el autocompletado como las suggerencias es mucho más precisa. Yo actualmente, como te mostraré en un siguiente vídeo, estoy utilizando NeoBeam para hacer toda la programación. Sin embargo, esto mismo lo puedes hacer utilizando JavaScript o utilizando, bueno, mejor dicho, utilizando Visual Studio Code o cualquier otro editor. Te hablo de Visual Studio Code por la razón de que, bueno, TypeScript está muy unido con Visual Studio Code, ya que los desarrolladores son los mismos. Pero bueno, ahí está. Y luego, otra de las cuestiones es, otra de las ventajas es la refactorización segura y la documentación mejorada. En fin, que como ves, son muchas las razones que me permiten decantarme o me empujan a decantarme por TypeScript en vez de Javascript. Y todo esto, pues, al final, después de valorarlo todo, después de darle vueltas y después de ver que tanto Rust, por un lado, con mi entorno de escritorio, me estaban empujando hacia TypeScript o hacia Javascript y TypeScript y buscar algo sólido y robusto, pues, todo esto me ha llevado a TypeScript. Y aquí estoy. Aquí estoy dándote la chapa con esto y con la intención de, pues, echarte una mano a ti también para meterte en el mundo de la programación. Si no tienes ninguna idea de programación, porque el objetivo de este tutorial es ir desde cero hasta el infinito, bueno, hasta tener conocimientos ya de TypeScript profundos, ¿cómo trabajar con todo esto? Bueno, pues, el objetivo es este. El objetivo es hacerlo. Con lo cual, si no tienes conocimientos de programación, esta es una buena manera de introducirte. Además, otra de las grandes ventajas que tienes es que, pues, no necesitas nada loco. Quiere decir que con tu propio equipo, con tu propio ordenador. Si tienes instalado en Linux, no tienes que pagar nada y, bueno, con Windows es exactamente igual. Tanto en Visual Studio Code como en NeoBeam los tienes gratuitos. Bueno, mejor que gratuitos, open source y puedes ser tú el que done a todos esos servicios. Eso uno. Luego, toda la documentación y vídeos y tutoriales y una gran cantidad de información la puedes encontrar sobre TypeScript en la propia página de TypeScript. Pues, tienes libros, tienes documentación, etcétera, etcétera. Lo tienes todo allí. Además, lo tienes en español que me acabo de dar cuenta ahora. Con lo cual, puedes consultarlo todo en español y, bueno, pues, tienes eso. Y, además, tienes una comunidad increíble para poder desarrollar. Por todo esto, bueno, pues, pienso que TypeScript es una buena herramienta para lanzarte al desarrollo. En mi caso, como te digo, va a ser desarrollo frontend y desarrollo de interfaz de usuario para Linux. Pero, bueno, cada uno puede hacerlo para lo que quiera. Y nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado. Si puedes, acuérdate de suscribirte, una valoración y todo ese tipo de cosas que me vienen también. Y nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!